Bien televidentes, a esta hora continúan los disturbios aquí en la Universidad Nacional, como ustedes pueden observar en este momento, por parte de la policía se encuentran enfrentando algunos manifestantes que están adentro de la Universidad Nacional. Pues lo que recomiendan las autoridades es utilizar vías alternas, como las que ustedes pueden encontrar precisamente en la Avenida de las Américas, también la Carrera 36 hacia el norte, la Calle 24 al occidente y la Carrera 40 al norte, para poder así retomar sobre la Calle 26. Asimismo, si usted no puede transitar o no quiere transitar por ese sector debido a las manifestaciones, también es recomendable utilizar la Calle 63, la Calle 13, así como puede utilizar otras vías alternas con el fin de que no quede en el trancón. Ustedes están observando en este momento, son fuertes los disturbios, hay bombas molotov por parte de los disturbios y también las tanquetas de la policía se encuentran en este momento. También ven que se están lanzando gases lacrimógenos en este punto de la ciudad, precisamente. Y vemos también que algunos manifestantes encapuchados, como algunas personas le dicen, están lanzando papas, bombas hacia la policía. Precisamente en este momento también se encuentra fuera de servicio la estación de Ciudad Universitaria. Vemos que también el helicóptero de la policía, el halcón, se encuentra revisando la situación sobre cómo avanza aquí en la calle 26 las manifestaciones en este punto de la ciudad. Debido a que los disturbios son bastante fuertes, llevan ya varias horas ya que se anunciaron desde que se estaban presentando esos disturbios sobre las 11 y 45 de la mañana. La recomendación es nuevamente utilizar vías alternas que pueden afectar o que no los afecten precisamente sobre su tránsito hacia el occidente de la ciudad. También recordar a la ciudadanía que en estos enfrentamientos resultó lastimosamente una persona lesionada. Se trata del señor John Freddy Rodríguez, que precisamente se encontraba aquí haciendo parte de la policía en estos enfrentamientos que se están generando acá. Y es que por un explosivo improvisado que le impacta en la altura del hombro le causa lesiones en su cara. Precisamente a esta hora, en este momento, la policía informó también que fue trasladado hacia un centro clínico donde estarán revisando las lesiones que se les presentó por parte de los uniformados. Y específicamente por parte de los manifestantes que están en este punto de la ciudad. Lo recomendable nuevamente es no transitar por este sector, utilizar vías alternas debido a los fuertes enfrentamientos que se presentan sobre la calle 26. Uno sobre la entrada principal de la Universidad Nacional y otro sobre la parte trasera también de la Universidad Nacional. Nosotros podemos observar también aquí, hace contados minutos, que varias personas por parte de los manifestantes han resultado lesionadas. Algunos de ellos han sido cargados por sus compañeros debido a las afectaciones que han sufrido también por todos los elementos que se están utilizando durante estos disturbios. Entre ellos, como les recomendábamos anteriormente, papas, bombas, gases lacrimógenos, las taquetas por parte de la policía y por parte de ellos, bombas molotov. Con el fin de continuar con su enfrentamiento aquí sobre la calle 26. Precisamente, recomendable nuevamente utilizar vías alternas como lo son la avenida calle 24, así mismo como la avenida de las Américas. Y también utilizar la carrera 50 si se dirige hacia el norte de la ciudad. Así mismo, utilizar otras vías como la calle 63 para que no queden en el tranco. Como precisamente, ustedes están observando en este momento cómo avanzan estas manifestaciones. Las taquetas se encuentran sobre las puertas de la entrada de la Universidad Nacional, intentando rociar agua a esos manifestantes que se encuentran sobre este punto de la ciudad. Mientras que ellos intercambian con pieras, con papas, bombas y con bombas molotov a los policías que se encuentran atendiendo esta situación de orden público que se presenta a la altura de la calle 26 de la Universidad Nacional. Vemos que el tráfico de occidente a oriente fluye con total normalidad. Sin embargo, recomendable porque puede ocurrir un suceso y es que en uno de estos enfrentamientos puede generar daño a su vehículo y también a una de las personas que están ubicadas en este punto de la ciudad. Vemos como algunas personas que están acá también salen ahogadas debido a estos gases lacrimógenos que se están presentando. Pero nosotros más adelante les entregaremos detalles sobre cómo sigue la situación de orden público aquí en este punto de la ciudad. Continúen con más en estudio. Gracias Camilo Romero por esta información y es tiempo de conectar en otro punto de la información sobre lo que está pasando a esta hora y es el enfrentamiento en la Universidad Nacional entre estudiantes, encapuchados y las autoridades como lo vemos en pantalla. Camilo Romero, ¿qué pasa en ese punto sobre la carrera 30, entrada principal de la Universidad Nacional? Camilo Garzón, lo escuchamos. Lina, buenas tardes. 12 y 45 de la tarde y continúan las manifestaciones y los enfrentamientos aquí a la altura de la NQS, precisamente a la entrada de la Universidad Nacional. A esta hora ustedes como observan en pantalla ya se están re... La tranqueta ya no se encuentra en el lugar. Los uniformados que están en este punto de la ciudad están tratando de disuadir a los manifestantes con algunos gases lacrimógenos. Asimismo, un helicóptero de la policía en este momento se encuentra sobrevolando la zona para identificar quiénes serían los que están detrás de estas manifestaciones. Por otro lado, hay que recordar que hoy se celebra el Día del Estudiante Caído, por lo que al parecer sería el motivo de las manifestaciones del día de hoy. Se espera que algunas universidades, tanto de la capital como a nivel nacional, se unan a esta protesta. De acuerdo con el reporte de Transmilenio, debido a la manifestación en la calle 26, pues a esta hora se deja de atender la estación de la Universidad Nacional. Recordarle también a todos los conductores que a la altura de la NQS con calle 45 solo está funcionando un carril debido a que el otro fue totalmente cerrado. Así mismo vemos otra vez al helicóptero que está sobrevolando la zona. Por ahora también la estación de Transmilenio Universidad Nacional, pues hasta el momento funciona con total normalidad. Hemos estado aquí también acompañando a la comunidad, quienes pues aseguran que están cansados de los constantes enfrentamientos que se registran en este punto de la ciudad, por lo que le hacen un llamado a las autoridades y a las entidades distritales para que puedan tomar cartas en el asunto. A esta hora vemos también cómo los encapuchados están lanzando piedras y papas bombas a los uniformados que se encuentran en este punto de la ciudad. Los gestores de convivencia también han estado disuadiendo a los transeúntes para que no se presente ningún civil afectado por la manifestación. Ahí vemos cómo los integrantes del ESMAD están intentando ingresar, pero pues los encapuchados no se lo permiten, están lanzando papas bombas aturdidoras para... Así es, Camilo, más adelante retomamos esa comunicación telefónica con usted. Mientras tanto, en imágenes, en directo, vemos cómo se desarrollaban estos enfrentamientos entre estudiantes de la Universidad Nacional y por supuesto la fuerza pública que hace presencia en el sector, tratando de disuadir las vías de hecho, porque han recibido bombas en Molotov con la cual un uniformado de la policía resultó herido en su hombro y en su rostro. Ya fue trasladado a un centro asistencial. Tenemos también un reporte de movilidad difícil en este punto de la capital. Circula muy lenta la movilidad sobre la calle 26, sentido oriente-occidente, pero del occidente al oriente hay una movilidad reducida también de sur a norte por la carrera 30. La movilidad se mantiene, digamos que relativamente normal, pero de norte a sur tenemos restricción en la movilidad cierre de la estación Ciudad Universitaria. Estaremos muy atentos a lo que acontece en este punto de la capital, específicamente en la carrera 30 con calle 26. Gracias. 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 Gracias.